Estamos ya cruzando el río Goliada en el bote, se está estacionando para partir hacia el lado del frente que nos seguirá la ruta a la laguna de la ciudad de Saúl. Una vuelta, vamos a pausar acá, y seguimos avanzando el recorrido, miren como vamos, ya agarró más caña, ya estábamos un poquito lentos. Vamos cruzando el frente, ya vuelve, ya estábamos, ya estábamos, bien vuelve, ya estábamos. Llegando al punto, miren, lo vamos avanzando, lento pero seguro. Y nos vamos de verdad, estamos ahí al frente, miren, de ahí ya hemos avanzado. No sé cuántas son el haz, aguantará este caso, pero ahorita lo vamos a averiguar. Estábamos cerca ya. Me dicen que se encontrábamos, que hasta 70 toneladas alcanza, puede soportar este salón. Llegamos al lugar, llegamos a tu lugar. Estamos así, a ver, ya, listo.